Bueno, Marcia, a ver, contanos un poco qué es lo que pasó, qué fuerte. No, pues sí, este es el stream, ¿no? Este es el stream que estamos nosotros, La Voz Online, ¿no? Excelente. Yo tengo mi horario de 13 a 15, Carmela hasta la mañana, y estaba invitado en el programa de Carmela. Entonces, empezó a hablar de toda esta historia. Yo entré a encontrarme con el viejo Matías, mediático, que charlaba absolutamente sobre todo. Que exponía su vida. Claro, que exponía su vida y al cual yo lo abordé desde ese lugar. Me dice, vos dijiste que saliste conmigo. Le digo, no, yo no puedo haber dicho nunca que salí con vos. Le digo, porque primero y principal, que nunca salí con nadie del medio porque no quería que se supieran mis historias. Le digo, y segundo, cuando se habló de ese tema en el programa, yo estaba de vacaciones, me escribí una amiga y me dice, dicen que vos saliste con Matías. Claro, lo dijimos nosotros en el programa. Claro, yo le escribí a Ángel y Ángel me dice, no lo dijiste vos, lo dijo él. Yo no tengo la posibilidad de obtener ese material. Digo, bueno, la verdad, le digo, me pareció que lo habías dicho. No, yo no lo dije. Digo, no, vos me tiraste los galgos, me dice, sí, me acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hace que no lo veías? Y yo hacía mucho que no lo veía, sí, bastante, sí, bastante. ¿Cuántos años? ¿Cinco? Sí, ponele. Me sorprende que hayas dicho viejo Matías. Pará, porque yo te voy a explicar, te voy a explicar. Entonces seguimos avanzando. Cuando Dani le dice lo del casamiento, yo le doy mi opinión, pero desde un lugar, pero netamente claro. O sea, cuando vos se ponés tu vida y vos haces una propuesta matrimonial a alguien donde está la televisión y hay público mirándote, vos mediatizás eso. Entonces producís inmediatamente que el otro diga, me gusta, no me gusta, de la misma manera que pasó con Rolando Barbano y Marina Calabró. O sea, que salimos todos y dijimos, bueno, ya se... A mí el lugar ese donde se pone la gente declarándole el amor públicamente al otro, nunca me gustó. ¿Me entendés? Y creo que si vos mediatizás, yo tengo derecho a opinar. Y más vale, como podría haber hecho un privado. Claro. ¿Fue solo o estaba con la novia? Porque está tan enamorado. Claro, no, fue solo. Fue solo. Y entonces ahí me dice él que él era otro Matías, que quiere salir de todo eso y ese mundo. Entonces yo lo que le dije es, cuando yo abrí la puerta, me vine a encontrar con el viejo Matías. No sé que ese Matías no existe más. Yo lo siento en el alma. Entonces dice que él está en un nuevo problema. Pero esa es mentira. Y yo puedo entenderlo. Es mentira porque si no, no hubiese propuesto casamiento. Bueno, yo le dije exactamente lo mismo. Pero él dice que no, que él tiene todo el derecho a hacerlo. Y yo le reconozco que tiene todo el derecho a hacerlo. Obvio, es una persona del medio, sabe cómo es el tema, no es un nene que empezó ayer. Claro, es que no vas a poder evitar que la gente opine. Y el pasado no se puede tapar. O sea, tampoco podemos hacer, bueno, a partir de hoy soy esto, lo que pasó, pasó, no me lo recuerden. No, si tenés derecho a decir, mira, la verdad, no la pasé bien. Yo quiero a partir de ahora tener perfil bajo. Sí, pero no querer, no esperar, borrarlo. Pero esperá, pero tener perfil bajo no es subirse a un escenario y decirle a tu novia. Y proponerle Matías. No, vos a qué le adjudicaste cambian, Matías, digo, quizás a que la cuida la chica o la familia, algo de eso. No, él me dice, en un determinado momento me dice a manera de chacarrillo cuando yo le hablaba de los dedos de los pies de Matilda, pero todos los días hablamos de los dedos de los pies. Entonces me dice, yo prefiero que no me lo digas a mí. Le digo, pero Matías, ¿qué querés? ¿Que sea una forra? ¿Que diga en un programa de televisión no me gusta lo que hizo y que después cuando venís vos te diga, ay, qué encantador? Yo te voy a decir lo mismo que diga en un programa. Y me dice, bueno, no, pero entonces, viste, él adjudica esto a que es una nueva etapa de su vida. Si no está mal igual, pero él es muy mediático, siempre lo fue. Yo lo adoro, Matías. No quiere que hablen más de él. Yo lo adoro, pero no nos olvidemos que él se bañó con Alfano en chocolate y llegó a la chocoterapia, le dudo a los dos. Gorda. No, pero o sea, a ver, uno hizo distintas cosas en este medio que después no decís, ay, no opines de mí. ¿Tendrá vergüenza del pasado a lo mejor? Eso sí puede ser. No sé, yo lo que le dije a él, en mi caso personal, me puse como ejemplo, nunca me gustó mostrar mi familia, nunca me gustó mostrar mis parejas. Pero siempre fuiste así. Siempre fui así. Exacto. Digo, entonces, digo, me parece que uno puede cubrirse. Entonces me dice, a lo mejor a la gente no le importaba tu vida. Le digo, bueno, pongamos, por ejemplo, el caso. Ay, qué fuerte que estuvo. Sí. Qué fuerte, ahí estuvo mal. No me importa, no me interesa, que él opine lo que quiera, que me subestime, que diga lo que quiera. Ahora digo, le puse como ejemplo a Ángel. Sí. Claro. ¿Me entendés? Que se ha reservado en su vida privada. Claro. Digo, me parece que cada uno sabe hasta dónde libera para que la gente hable. Exacto. ¿Y vosotros? ¿No? 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 Después hubo como que volvió y me dijo que no, que lo disculpara. No termina de entender esto de que si vos expones, la gente habla, ¿eh? Pero pará, Ferdale, estás... No, pero es un chico del medio. Yo entiendo que no pueda comprender eso. Esa suya. Yo te voy a poner contenta que Matías Salés se está casando. Es un poco romántica. ¿Cómo que me ponga contenta? No, pero no le gustó. No, a mí no me gustan las declaraciones públicas. Me parece un acto de cuarta. Nunca me gustaron esas cosas de la declaración pública. Mi vida privada tiene que ver... Yo te lo doy respeto. Si yo amo a un tipo, lo amo y no necesito estar contándole al mundo ahí lo amo. No, igual... Para vos sos así, digo, Matías. Claro, igual hay que aceptar lo que hizo. Te puede no gustar, pero... Bueno, pero yo tengo el derecho de decir no me gusta. Esa dijo no me gustó. No me gustó más. Para vos estás enojada por algo puntual. Eso es lo que le molestó a él, que vos dijiste no me gusta. Eso le molestó. Como que le molesta que todo el mundo opine de su vida personal, permanentemente. Digo, Matías, vos te pusiste en ese lugar. Vos sos el tipo que mostraba las listas de las chicas que salían con vos. Y se las mostrabas a Marcelo en la pista. Vos estás molesta por algo puntualmente. Matías está como defendiéndolo, ojo, ¿eh? No, 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 no. Para nada, no. Me parece que ella tiene derecho a decir no, no me gustó. Segura. Pero bueno, la propuesta que a mí me pareció que no tenía demasiado sentido, pero bueno, si él lo quiere hacer, tiene derecho a hacerlo. Hacen bien los policías. Lo que no coincide es en lo que él dice con el nuevo pensamiento del supuesto nuevo Matías, que por ahí dice, bueno, no quiero ser tan mediático, pero lo sigues siendo. Igual una cosa. Claro, bueno, yo le dije que tal vez no lo dominás y no te das cuenta que al mismo tiempo eso que hace es provoca la reacción de la gente, porque es lógico. Claro. Claro, no, igual una cosa es, perdón, decir no me gusta, que es una opinión, y otra cosa es juzgarlo. Claro, eso es otra vez. Eso es lo que yo creo. Juzgarlo sí. No me parece. No, claro, no lo juzgó. No, no lo juzgó. A mí no me gusta, yo no lo haría nunca. Tu actitud. Me parece, por ejemplo, cuando fue lo de Marina, yo dije, se puso en un lugar espantoso, Marina. Sí, sí, sí. Pero eso se pone. Claro, ella se pone en un lugar horrible. Claro, pero yo, por ejemplo, no pienso eso. Yo tampoco. Pienso algo diferente. Yo creo que... No, hay que decir algo, hay que decir algo. Los periodistas llegamos hasta donde nos dejan llegar. Claro. O sea, vos nunca quisiste mostrar nada, nosotros nos fuimos a tu casa y te abrimos la casa. No. Vos abriste la casa y ahora que querés cambiar tu vida, está todo bien, pero si vos vas a un lugar donde te ven, como decíamos hoy, dos millones de personas y te declarás y al otro día se replicó en todos lados. Pero aparte... Y aparte se muestran juntos permanentemente en un montón de entrevistas. Y él está bien todo el tiempo su vida, entonces la gente puede opinar. Claro. Lo que vos exponés corre peligro siempre. Siempre. Sí, no, claramente. Aparte, bueno, esto que dice ella, no, uno abre y cuando vos abrís, tenés que estar dispuesto a que toda tu vida es pública. Sí, o te tenés que envaselinar y decir, bueno, no te importa. Pero aparte nosotros que trabajamos en este medio sabemos que muchas veces sabemos de relaciones que son ocultas porque algunos llaman por teléfono y me digan, vengan acá. Si vos no querés que te conozcan... Casi todas las relaciones usan. Y se me escapó, me robaron el celular, se me echó un video. Si no querés que descubran una trampa, no vas a comer a ciertos lugares. Vas a la loma del traste y sabés que no te van a encontrar. Pero después todo lo que le pasó a Matías, después todo lo que vivió, después todo lo que le pasó, todo el desamor que tuvo, todos sus problemas de salud mental, etcétera. Vos en ningún momento pensaste, che, qué lindo verlo a Matías en este lugar. Yo a Matías lo quiero mucho. No, para, 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 para no me vengas vos a mí a chusear ahora y a chicanear vos, Pepe Ochoa, a mí, que sos el más malo del barrio. Yo lo que digo... Pará, estoy diciendo... Sos el más malo del barrio. ¿Por qué? Yo lo conozco a Matías hace muchísimo tiempo. Te lo estoy preguntando igual. Y lo acompañé mucho, sobre todo cuando tuvo aquel problema en la rodilla, que tenía un problema de bacterias, que estuvo muy grave. Sí, 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 fue terrible eso lo que le pasó. Eso fue terrible, sí. Antes de la segunda crisis. Sí. Y en la segunda crisis yo hablé mucho con él. Ajá. Entonces tenemos una relación, no somos amigos, porque yo hoy no lo llamo. Me pone contenta, sí, pero tengo todo el derecho a decirle, así como lo llamé para preocuparme, para ver si la bacteria la podía combatir o no, che, esto que hiciste no me gustó. Pero para Marce, me parece que es... Está perfecto, yo estoy preguntando otra cosa, digo, desde el cariño que vos le tenés a él, más allá de que te guste o no, digo, que no te... O sea, decir, che, qué bueno que Matías, después de todo lo que le pasó, qué lindo que se puede casar, indistintamente de lo mediático o no. Como que podría haber evitado el comentario. No, no sé si no, digo, en ningún momento te pasó a vos de decir, che, qué lindo lo de Matías, indistintamente de que te parezca que está bien o mal. No. Me parece que vos no le creés, Marce, ¿no, Matías? No sé, no, no, no es que no le crea. Te preguntó qué es lo que no... ¿Por qué no te gustó? Vos le dijiste, ¿por qué no me gustó por esto? Ojalá le vaya bárbaro, chicos, pero yo no tengo por qué festejar los casamientos de todo el mundo. No, ¿cuándo se casa? ¿Qué dio fecha? ¿Cuándo se casa? Me dijo que se casaba pronto, después vino y me invitó al casamiento y me dijo, quiero que vengas. Pero no te invito a... Para hacer tres bodas. Sí, es cierto. Te va a haber una fecha, te invito. Es cierto. Esperá, la invitación. Porque en verdad que en la fiesta del Martín Fierro él dijo que no había fecha. No tiene fecha. Es verdad. Pará, está organizando tres bodas. ¿A dónde? Sí, son tres. Ah, bueno. O sea, son tres momentos diferentes. Marcela, vas a tener que ir a las tres. Ah, no sé. Vas a tener mucha fiesta, ¿eh? Después vino y me echamos. Y yo le expliqué y él trató de entender y nos agarramos de la mano y tratamos de confraternizar. Pero en verdad que es otra cosa. Él no entiende lo que yo le digo y yo entiendo lo que él me dice. Que no le importe lo que yo digo y está muy bien que no le importe. No, pero a él sí le importa porque te lo dice. Bueno, pero no, a él dice que no le importa. Dice, no me interesa lo que vos opines. Está muy bien que no le interese si a mí me gusta o no me gusta. No le interesa en el sentido de que no va a cancelar la boda por esto. Pero sí, claramente le importa porque si lo digo yo, no me va a decir nada. Bueno, evidentemente. Pero igual a vos lo que no... A los que le tienen cariño a Matías, como creo que es tu caso, Moisés, te encontró en eso, es que lo vimos sufrir tanto cuando se casó tan apresuradamente con la exmujer. Con a María del Mar. Ahora repetir un poco ese fantasma, entonces es un poco lo que genera, ¿no? Esa triumbre. ¿Cómo lo notaste vos hoy en la nota? Yo lo noté bien. ¿Cuánto tiempo estuvo en el streaming? No, él venía del programa de Carmela, se quedó un rato más porque aparte cuando discutimos ahí, él me dice, viniste con una vibra de mierda. Ah, sí, pero... Claro, entonces yo... ¿Cuánto tiempo estuvo? Agarré, lo mire, le dije, tengo tanta vibra de mierda que mi vibra de mierda y yo nos vamos. Y me paré y no fui. ¿Cómo? Y me fui. ¿De tu streaming? No, de mi streaming, era el de Carmela, ella estaba caminando, estábamos haciendo el pase. Estabas haciendo el pase con Carmela. Claro. Bueno, hoy viene un programa terrible porque hablando de todo este tipo de temas, de mucha tensión. Uso, Matilda, ¿qué pasó? Estás terrible, ¿eh? ¿Qué pasó? Estás siempre como ahí, en la tormenta, en la boca de la tormenta. Estás en el 7.